¡Fuera! ¡Eh! No, no, es que si no yo ya voy a tener que ir a hacer otra cosa Venga No, 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 Alberto, déjalo, déjalo Ya está bien, coño Alberto, Alberto, déjala, déjala Ya está, no, Alberto Alberto, para, para, para ¡Ah! Oye, que no hagas un coñetazo No, no vas a entrar en ningún lado Déjalo, Alberto, Alberto ¡Ah! 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 Es un impresionante, es un impresionante. ¡Qué población jugó! ¡Para! 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 ¡Muerda! ¡Pero, eh! ¡Vamos a llamar a la policía! ¡Pero quiere venir! ¡Oye! ¿Viste gilipollas? ¡Parte, no te haré aquí! ¡Hola! ¡Sárgate! ¡Ah! ¡Que me va a pegar otra vez! ¡Que me da, que me da! ¡Ya, ya! ¡Ja, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.